Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y a continuación quiero compartir con todos ustedes cuáles son desde mi punto de vista las cuatro claves que todos nosotros deberíamos conocer, comprender e interiorizar, especialmente al principio cuando queremos incursionar en el campo del trading y en el campo de las inversiones. Estas cuatro variables seguramente si las comprendemos, si las conocemos y especialmente si las dominamos muy probablemente aumentarán, por un lado nuestras probabilidades de éxito y por el otro también muy probablemente nos evitarán sufrir graves pérdidas en los mercados. Y el primer principio o la primera clave a la cual me quiero referir es la que tiene que ver con el método. Nosotros tenemos que comprender que para invertir, que para hacer trading debemos fundamentar la toma de decisiones en un método. Un método lo debemos entender sencillamente como la secuencia a través de la cual vamos a tomar decisiones. Es decir, debemos tener un marco conceptual a través del cual tomaremos decisiones. Este marco conceptual lo que evitará es en primera medida que nos metamos en cosas que no nos convienen, pero al mismo tiempo nos servirá de filtro, de filtro mental y de filtro conceptual para identificar aquellas oportunidades que sí nos convienen, que sí son para nosotros, que van de acuerdo a nuestro perfil, que van de acuerdo a nuestras preferencias y que van de acuerdo a nuestro perfil de riesgo. El método tiene la característica fundamental de alejarnos de la emocionalidad y al mismo tiempo acercarnos a la racionalidad. El hecho es que nosotros debemos elaborar un método y a partir de allí ese método lo debemos poner a prueba a través de la toma de decisiones. Entonces construimos un método, lo ponemos a prueba a través de tomar decisiones en los mercados. Estas decisiones tendrán como consecuencia un resultado. Si este resultado es negativo, deberemos volver al principio, observar claramente en qué parte del método nos hemos equivocado, corregir esa parte y volverlo a intentar. Lo intentamos, nos equivocamos, corregimos y lo volvemos a intentar. Hasta que llegamos a un punto en el cual este método está lo suficientemente estilizado como para permitirnos llegar hasta el punto de la consistencia. La consistencia es aquel punto en el cual nosotros de manera sistemática obtenemos muchos más beneficios que pérdidas. Todos queremos llegar a la consistencia y el primer paso para llegar a la consistencia es el método que puesto a prueba a través del ensayo y el error nos permitirán el nivel de sofisticación que necesitamos para llegar hasta la consistencia. Y la segunda clave es el tema emocional. Siempre tenemos que tener presente lo siguiente. La bolsa es 90% emocional y 10% racional. Esto lo que quiere decir que tener éxito en bolsa, en las inversiones y en el trading, no depende del intelecto porque esto es apenas el 10%, sino que depende del factor emocional y específicamente del control emocional. Piensa en lo siguiente. Nosotros podríamos tener el mejor método, la mejor estrategia de trading y de inversiones, pero al final de cuentas nosotros somos seres humanos. Y si como seres humanos permitimos que las emociones tomen el control de nuestras decisiones, en ese momento estaremos completamente perdidos porque las emociones tienen más que ver con cuestiones de pálpitos, con cuestiones que tienen que ver con nuestras creencias. Y las creencias son subjetivas. Las creencias no se apoyan en los datos. Las creencias se apoyan en lo que nosotros queremos que ocurra. Pero nuestro trabajo no es obligar al mercado a que ocurra lo que nosotros queremos que pase, sino que nuestro verdadero trabajo como traders y como inversionistas es identificar, es explicar qué es lo que en este momento está haciendo el mercado para de esta manera tomar decisiones que vayan en la dirección del mercado. El control emocional es una variable clave para el éxito en la bolsa, en el trading y en las inversiones. Y por supuesto que tener control emocional requiere de nuestra parte conocer cuál es nuestro perfil psicológico, requiere de nuestra parte tener conciencia absoluta acerca de cuál es nuestra personalidad, acerca de cuáles son las características de nuestra personalidad y tener presente cómo esa personalidad que es propia, que es única, cómo esa personalidad enfrenta fenómenos bursátiles, fenómenos que pueden ser depresión financiera, fenómenos que pueden ser como los imprevistos, noticias o coyunturas que vayan en nuestra contra. Cuando aparecen cuestiones imprevistas que pueden ser negativas, este tipo de cuestiones hacen aflorar nuestra verdadera personalidad. Y es en ese momento cuando esa personalidad que todos debemos conocer toma el control de nuestras decisiones. Pero cuando nosotros tenemos conciencia acerca de cómo reaccionamos ante distintos eventos bursátiles, cuando tenemos ese tipo de conciencia es cuando comenzamos el camino del control emocional y eso es el 90% del éxito al momento de implementar cualquier estrategia. Y la tercera clave es nuestro perfil de riesgo. Nuestro perfil de riesgo tiene que ver con las siguientes variables. La primera de ellas es nuestra personalidad, nuestro perfil psicológico. La segunda de ellas es nuestra situación financiera. Lógicamente no tendrá las mismas probabilidades de éxito alguien que tenga una mala situación financiera y que venga a la bolsa con el objetivo de pagar facturas. A esa persona probablemente le vaya muy mal. En cambio, una persona que tenga en orden sus finanzas personales, un bajo endeudamiento, que tenga ahorros y que en general tenga tranquilidad financiera, este tipo de personas sí tiene el escenario ideal para que le vaya bien en bolsa. No viene por necesidad, sino que viene con la intención de poner a prueba su método, de poner a prueba su inteligencia y de poner a prueba su educación financiera. Pero el perfil de riesgo también tiene que ver con nuestra edad. No es lo mismo cuando te arriesgas a los 20 años que a los 65. Entonces, esta combinación de factores es lo que determina nuestro perfil de riesgo. Y por supuesto que cuando comenzamos, nuestro perfil de riesgo debe estar completamente definido. Y la cuarta variable es el control de riesgos. Debemos dominar absolutamente, completamente herramientas como el Stop Loss, como el Trailing Stop o como el Money Management. Estos términos, estas herramientas, las tenemos que conocer y las tenemos que saber utilizar. Estas son las cuatro variables. Estos son los cuatro campos. Estos son los cuatro ítems en los que te debes concentrar y en los que te debes esforzar por entender y comprender claramente cuando apenas estamos comenzando. Recuerda que tenemos una cita el próximo sábado 21 de marzo con la emisión en vivo y online del seminario ¿Cómo invertir en bolsa para no expertos? En este momento estamos en promoción de preventa. Tienes que revisar los detalles que encontrarás debajo de este video porque seguramente el contenido, los objetivos que se persiguen con este entrenamiento y la actual propuesta económica estoy completamente seguro que te puede interesar. Primero, porque solo tendrás que pagar un precio muy reducido por el seminario para no expertos que es nuestro entrenamiento más completo. Y segundo, porque adicionalmente recibirás otro seminario completamente gratis. Revisa los detalles, si el entrenamiento y si los objetivos encajan con aquellas cosas que tú deseas aprender y con aquellos aspectos de este negocio sobre los cuales tú deseas profundizar. Y si además confías en que te puedes apalancar con mi experiencia y en que te puedes beneficiar de mis conocimientos, si esto es así, seguramente esta es una gran oportunidad para ti. Esta promoción de preventa es únicamente para los primeros 100 inscritos y ya está a punto de terminar. Revisa el link, revisa los detalles y nos vemos el 21 de marzo. Antes de despedirme, si este video te ha parecido valioso, si te hemos añadido valor, aportado valor, recuerda dejarnos un pulgar arriba y compartir esta información en las redes sociales. Si eres nuevo en nuestro canal, recuerda dos cosas. La primera es suscribirte y la segunda, hacer clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Si tienes algún tema que tenga que ver con el trading, con las inversiones o con los mercados financieros, por favor escríbelo debajo en los comentarios. E incluso, escribe si nos falta alguna variable en este listado. Y también me gustaría saber, desde tu punto de vista, cuál de estas variables es la más importante. Pero te diré la mía, para mí la más importante es el control emocional. Si tienes control emocional, el éxito está prácticamente garantizado. Y ya para despedirme, recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Me encontrarás también en un link debajo de este video. Les pido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.